¡Vamos Alejandro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre la vela! ¡Ale! ¡Sálcanos! ¡Vamos kids! ¡Trancillos! ¡Alta! ¡Bravo! ¡Canz沒有 рок! ¡Ratejeato, Ratejeato! ¡Santellos姿! ¡Ehh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Meenzuela, Ratejeato! ¡Ja Scientists! ¡V Táispe. ¡Jarestos! ¡Pa se el centro! despacito despacito ah ah cuando ya va ah 2 1, 2, 3 Va, 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 va Sácalo, sácalo fuerte Siquiro, párate, párate